¿Qué pasa con Alfonso Baella? Y la verdad es que la situación es complicada porque la oposición quiere un cambio radical, total en el gabinete y el gobierno cada vez está más débil. Y entonces, ¿qué ha llevado a esto? ¿Qué caminos han conducido a este precipicio nacionalista? Alfonso, gracias por recibirnos. Cecilia, gracias por la invitación a tu unidad súper tecnológica. Siempre, aquí me parece que estuviera como en otro planeta de la tecnología y te felicito siempre por esta iniciativa. Mira, lo que señalas es muy preocupante. Sin duda creo que tenemos que reflexionar los peruanos sobre la importancia de las formas en la política. Y yo quisiera traer a colación un ejemplo del que he escrito algo hace unos días y que vale la pena comentar con tu teleaudiencia. Y es el hecho de lo que ocurrió en Estados Unidos hace muy poco con este famoso discurso del Estado de la Unión que hizo el presidente Barack Obama. Y ahí, a pesar de que Obama había venido de una derrota política legislativa hace unos meses, cuando perdió la mayoría en el Congreso, sin embargo pudo construir un mensaje y un mensaje y una de unidad muy importante. Pero creo que es importante enfocarse en las cosas que hay que destacar de esta actitud política, ¿no es cierto? Ayer el presidente, el presidente Humala, lo confundió con Fujimori, serán las formas, serán las formas. Llamó a la unidad en un discurso muy formal y muy castrense, por cierto, y en un escenario muy castrense. Y justamente es eso lo que vemos, ¿no? Mira, este discurso de ayer del presidente de la República tiene por, digamos, característica hablar desde el punto de vista castrense, en una ceremonia castrense llena de la simbología castrense, para conmemorar un evento que no tuvo nada de castrense, sino que tuvo básicamente de derecho, básicamente de diplomacia, básicamente de inteligencia y básicamente de proactividad. O sea, anticipación a un problema que iba a existir. Creo que ha sido el triunfo de la política y la buena política, no el triunfo de las armas. Una política de Estado. De Estado, además, ¿no? Porque ha venido siendo construida durante muchos gobiernos y por muchas personas que han estado interesadas, estadistas y personas que han estado vinculadas al tema diplomático para que el Perú salga adelante. Pero regresaba al tema de Obama porque me parece importante señalar una cosa, ¿no? Obama trae a la reflexión para el caso de los peruanos lo siguiente, ¿no? Mira, hay ahí un plan, hay un objetivo cuando Obama se presenta y arma este discurso, cuando arma esta propuesta política, ¿no es cierto? Tienes un equipo de gente capaz que trabaja orgánicamente con competencias para poder sumarse en función de esa visión, de ese objetivo. Tienes diálogo político permanente con la oposición, a pesar de las enormes discrepancias que tienen los demócratas con los republicanos. Bueno. Es que son contendores, no son enemigos. Ese es un tema importante que señalas y que vale la pena puntualizar y quizá desarrollar un poco, ¿no es cierto? En política no se trata, Cecilia, como bien sabemos, de tener una especie de tirria a muerte por quien se supone que es tu oponente y no tu enemigo. Es muy diferente. Esto no es una guerra, no es o mueres tú y gano yo, o muero yo y ganas tú. El objetivo de ambos en política, los oponentes, es que el país se construya y se desarrolle. Entonces, finalmente las propuestas son la ciudadanía las que las va a evaluar y lo que uno busca es que el bienestar sea el común denominador, pero no el enfrentamiento. Entonces, justamente, tú señalas al principio que lo que nos importa es las formas. Y creo que las formas se van perdiendo cuando tienes este clima de beligerancia, este clima, esta pitósfera tóxica, ¿no es cierto? Este tipo de redes sociales que sirven para tantas cosas buenas, Cecilia. En el mundo las redes sociales son medios de comunicación casi sagrados que han permitido que la gente se comunique y que se hagan grandes cosas. Leía hoy día una noticia interesante. En Canadá, una pareja que ha logrado juntar y tienen nueve niños, tiene tres niños, tiene tres niños de ellos porque los han adoptado, tiene tres que tienen un problema con el hígado. Y gracias a las redes sociales están consiguiendo el dinero para poder pagar los riñones que permitan que estos niños sean mejorados, sanados y que puedan vivir. Las redes sociales, fíjate, algo tan noble como saber la vida de unos niños que están en peligro de morir, eso es lo que tienes que aplaudir. No puedes imaginar que una autoridad, que una autoridad que tiene el fajín para servir a los peruanos, se dedique a utilizar los medios digitales que son tan importantes y que están sobre todo en los jóvenes para decir cosas o para enfrentar a los peruanos. Eso no es la manera. ¿Te refieres al Ministerio Interior? Mira, me refiero a esta que está siendo casi lamentablemente una política de Estado, ¿no? Porque es cateriano, que lamentablemente no le corresponde ese papel, menos en un ministerio como el que tiene cateriano que es de defensa, y que él tiene casi como obligación moral buscar la unidad de todos en torno a su persona y a su fajín, porque ese ministerio es un ministerio sobre el que no puede haber ninguna duda ni murmuración con respecto también, como por ejemplo, al caso de las relaciones exteriores. O sea, no puedes tú discrepar con ellos, no deberías discrepar con ellos. Pero cateriano se pone en una posición que es difícil de que tú puedas, digamos, avalar o aplaudir o secundar, porque el insulto, aunque tenga la razón, no le corresponde. Ese es el tema. Y menos que entre en una suerte de catarsis con respecto a un jefe de Estado, un ex jefe de Estado. Aunque tenga la razón, no tiene sentido hacerlo. Entonces, las formas en la política son muy importantes y es una pena que estemos nosotros advirtiendo, o viendo, o viviendo esta situación de inestabilidad, ¿no? Solamente lo puedes entender o explicar cuando hay otros intereses. El interés de distraer, el interés de poder catapultar a alguna figura por tema personal. O sea, yo quiero ser candidato, tengo cámaras, porque soy ministro y comienzo a decir una serie de cosas para justamente salir como esa candidatura me podría, digamos, permitir. Pero los temas de fondo no se tocan. Mira, en el caso de Urresti, digamos, de acuerdo con tu popularidad, cuarenta y tantos por ciento, te felicito como ministro. Muy bien. La pregunta es, con respecto de los resultados del tema de seguridad, ¿se están resolviendo? La respuesta es no. Entonces, ¿de qué no sirve ser popular si el tema para que te pague el Estado peruano y todos nosotros no eres útil? La popularidad se diría, pues, para que hagas un cumpleaños, para que puedan contratarte para que hagas animador, o tengas tu programa de televisión y invites a vedettes. Te felicito por eso. Ese es tu negocio. Muy bien. Bien para que la gente esté contenta contigo. Pero para ser ministro de Estado y tengas una política de Estado y tengas que resolver problemas como de la seguridad, se requieren otras habilidades. Y eso es donde nos estamos viendo. Pero falta un año y medio. Falta un año y medio y necesitamos llegar al final. Porque esa transición democrática es lo que nos va a garantizar recuperar precisamente la salud política y emocional en nuestro país. ¿Qué hacemos? Porque, claro, ayer, asustados por el tema del gabinete, por la cabeza de Ana Jara solicitada por la oposición, el presidente ha llamado a la unidad. ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir a la unidad con el mismo gabinete? ¿Necesitamos o necesita la oposición proponer un gabinete de consenso? ¿Qué hacemos? Mira, tengo la impresión que es indispensable que nosotros, todos los peruanos, apoyemos al presidente para que llegue al final de su mandato de manera ordenada. Hay que hacer todos los votos y los esfuerzos posibles para que esto sea realidad. Sin embargo, es difícil que la ciudadanía entienda si el presidente está realmente buscando que eso sea así. Y uno dirá, pero, ¿qué estás hablando? Bueno, pero es que los signos y los gestos son los que uno mira. Y entonces, siendo Jara una persona tan valiosa, dentro de este grupo tan extraño que es el nacionalismo, tienes a una mujer como Jara, que tiene una voluntad, que se ve, que trata de salvar las formas, lamentablemente también visualizas que a ella le jalan la alfombra, la petardean. ¿Tú sientes que a Jara le quitan o le restan la autoridad? Hoy día Urresti, en su Twitter, discúlpame, Alfonso, ha dicho que se acata la propuesta de Jara de dialogar. Me parece muy gracioso que después de tanto tiempo, no es cierto, decida acatar una política diseñada, planteada por la cabeza del gabinete. Pero, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Está bien? ¿Lo leemos bien? ¿Lo aceptamos? ¿Qué hacemos? Es decir, en un gabinete es imposible, inaceptable, que un ministro como el de Interior, y ninguno, pero menos como el de Interior, discuta o ponga en tela de juicio la autoridad de la primera ministra. Y el señor Urresti viene haciendo eso sostenidamente todos los días. La señora Jara dice una cosa, en la que estoy seguro, todos estamos de acuerdo, y el señor Urresti dice otra, en la que todos estamos en desacuerdo. Y porque lo pladan algunos, porque algunos hacen chacotas sobre eso que hace Urresti, se cree que está bien. Entonces, aquí hay un desafío directo a la autoridad del primer ministro. Y eso los peruanos no lo deberíamos tolerar, y el presidente debería corregirlo. Entonces, para poder llegar al 2016, es necesario el diálogo, que Jara está, digamos, promoviendo a nombre del gobierno. Eso es importante, pero no se puede dialogar con este tipo de personas que rodean esa mesa. Urresti no se va a detener. No se va a detener. Mi percepción es que el ministro del Interior podrá quedar o apagar su Twitter, cancelar su cuenta, pero él no va a callarse frente a una cámara de televisión. Esto va a continuar. La única forma de parar esta situación es que el señor Urresti renuncie al fajín, deje el ministerio, y se haga un cambio en el gabinete. Jara podría continuar con ese aire, podría llegar hasta más adelante, pero tiene que hacerlo. Es imposible imaginar que, como Urresti ahí, esto puede continuar siendo un diálogo de manera, digamos, racional, alturada y respetuosa. Es muy complicado. ¿Y qué le queda en el otro extremo del gabinete? Por supuesto, porque no hay que mezclar. ¿Qué le queda al ministro Gessi? Que ha fracasado, lamentablemente, y por errores, que comenzaron en la mismísima forma de proponer lo que se ha conocido como la ley Pulpín. Pero yo creo que esta derrota es una derrota de los tecnócratas, como se llama, ¿no es cierto? No es una derrota de los políticos solamente, ¿no es cierto? Es decir, creo que en esto que ha ocurrido con la ley Pulpín, la política ha quedado claramente, digamos, sobre la mesa, que es lo que tenemos que hacer los peruanos para poder avanzar con este tipo de reformas. O sea, hay que sentarse a dialogar. Y el señor Gessi no tiene ninguna historia política ni ninguna cultura política, lo hemos visto. Y el señor Alonso Segura, con todo respeto, tampoco la tienen. Son bien inocentes los dos. Y la señora Nadine Heredia ha demostrado que capitanea un equipo de personas absolutamente dispares y que no tiene ningún sentido de la lógica política. En lugar de haberse preparado para dialogar y para poder hacer un proyecto como este, nuevamente ha mostrado improvisación en todas las formas posibles. Entonces, ¿qué resultado queríamos? Gessi, si tuviera alguna sangre, digamos, en la cara, debería decir, como esto no se ha... yo lo he estado promoviendo y no ha funcionado, acá está mi carta. No sé, claro. ¿Con qué liderazgo conduce solamente la cartera, ¿no? El propio ministerio. Es muy complicado. Lo que uno aprecia es, finalmente, Cecilia, que lo que debería hacer a Ana Jara sería recomponerle el gabinete, dar un discurso de esperanza, prometer y comprometer a Nadine y a Ollanta a que dejen de promover los insultos en el gabinete y que regresemos a la política de la conciliación del respeto y de las ideas. Creo que eso es lo que finalmente queremos los peruanos, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano que nos mira, ¿qué está queriendo? Poder comprar su casa, su carro, hacer su negocio. Y eso solamente lo haces cuando sientes que hay paz y tranquilidad y confianza. Pero cuando tú ves un paralelo de tweets y de insultos en los periódicos, ¿quién va a invertir? Dicen, oye, espérate que esto se arregle porque de repente hay un golpe de Estado, vaya a ser Dios lo que puede existir acá. O sea, tú ves que hay una conflagración de fuerzas y que no se ponen de acuerdo ni siquiera dentro del gobierno con la salida de Tejada y los insultos a Tejada. O sea, Tejada que era el hombre de Nadine y de Ollanta se va porque discrepa y ya le dijeron su vida al pobre hombre. Yo no estoy de acuerdo con Tejada en muchas cosas, casi nada estoy de acuerdo con él. Pero es la forma. El presidente dice, le hemos dado la oportunidad a Tejada de que sea congresista. No, las debe, dice. Perdón, presidente, usted está equivocado. El único que le da la oportunidad a un congresista es el pueblo con el voto. Además lo han elegido. Es una falta de respeto. Por supuesto. Absolutamente. Gracias, Alfonso. A ti. Muchísimas gracias. A tu orden.